El pueblo de Contamana se unió al traslado de la humilla general el sábado 25 de febrero a las 6 de la mañana. El pueblo de Contamana se unió al traslado de la humilla general el sábado 25 de febrero a las 6 de la mañana. El pueblo de Contamana fue trasladado por las diferentes calles de la ciudad hasta llegar al lugar de su instalación. Música 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 Música